Bueno gente, han salido cositas, si, 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 ha salido un nuevo disco de Eladio Carrion Sol María ¿No? Por su madre, ¿no? Ha puesto el nombre de su madre en el disco Y tenemos varios temas interesantes, ¿eh? Y uno de ellos es este con Rao, y digo, uh, este lo tengo que escuchar por primera vez aquí en el canal Se llama Hey Lil Mama, o sea, tiene como un nombre en inglés Así que vamos a ver que tal está, vamos a ver Bájalo un poquito aquí A ver con qué nos sorprende, ¿eh? Por cierto, es la primera vez que tenemos a Rao y Eladio en un tema solo de ellos dos Pero sí que han estado en algún tema juntos, si no me equivoco, por ejemplo, se me viene a la cabeza uno que creo que se llamaba Eh, se moja o te mojas o algo así, que era también con Amenazi y con Noriel Y también Rao está en el remix de Lluvia, que es un tema del primer disco de Eladio Ojo, me ha recordado un poquito al flow así como el de... El de Touch Your Body se llama el tema de Sendo Cabrón 2 No, Sendo Cabrón no, de South Voice 2, perdón ¿Por qué así como en inglés? No, Sendo Cabrón no, de South Voice 2, perdón No, Sendo Cabrón no, de South Voice 2, perdón La verdad que es un trap muy tipo Trap Cake, eh, de Rao A ver si viene con un Trap Cake volumen 3, Rao, eh Podría venir este año, eh, no me sorprendería Porque ya ha sacado un par de proyectos después de Trap Cake 2 Y a Rao en verdad le queda bastante bien el trap Y la había tirado un par de temas así como diferentes en este disco, eh Puede entrar Rao ahora quizás Me esperaba, me esperaba yo otra cosa, eh De un junte de Eladio y Rao, la verdad que no era el tipo de canción que me imaginaba yo en mi cabeza, eh Tema bastante lento A Rao le queda bien este tipo de canción Uh, como le queda al cor a Rao, eh Eso sí, como le queda al cor a Rao, eh Uh, me partió, eh ¿Y eso qué? No le queda mal el cor a Eladio, eh No, no Pero Rao, uff Ahí aprende a ver la verdad Uh, partió Rao, eh Gua, como le queda Uff, es que Rao tiene una voz Cuidado, eh La voz de Rao No me esperaba esta canción Eh, me hubiera gustado más que hubieran mezclado más las partes No que han puesto mitad canción Eladio y mitad Rao Me hubiera gustado más como la parte final que hace el coro Eladio Pero por detrás de esta Rao me mola más como suena así Que Eladio solo, por ejemplo Pero nada mal, un junte Y que, uff, desde que lo vi en el track Digo, esto va a estar interesante, eh Hey Lil Mama Déjame en comentarios a ti ¿Qué te ha parecido? A mí me ha gustado Pero tampoco me ha flipado Le daría como Un 7 de 10 Déjame tú en comentarios tu opinión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!